¿Cómo funciona el procedimiento legislativo? Buenas tardes a todos desde el Parlamento Europeo. Hoy vamos a hablar en el videoblog de cómo funciona el procedimiento legislativo, cómo funciona el hacer leyes en Europa y quién las hace. Análogamente, de una forma similar a los Estados miembros, en Europa hay un poder ejecutivo y hay un poder legislativo. El poder ejecutivo es la Comisión Europea, son los comisarios, acordáis, la presidenta de la Comisión para el periodo que viene es Ursula von der Leyen y hay una serie de comisarios, uno por cada país. Y luego hay un poder legislativo que tiene como dos cámaras, como si fuera el Congreso y el Senado. Hay una cámara que es proporcional más o menos a la población, como un Congreso, que es el Parlamento Europeo. Y luego hay una cámara territorial, como un Senado, en Estados Unidos o en España, que son los Estados miembros, es el Consejo. Hay un miembro del Consejo por cada Estado miembro, sea este grande o sea pequeño. ¿Cómo se hacen las leyes? La iniciativa legislativa, en la mayoría de los países, la tienen compartida el Ejecutivo y el Legislativo. A veces el Gobierno empieza con un proyecto de ley, a veces el Parlamento con una proposición de ley. Aquí no es así. En Europa solo puede iniciar legislación la Comisión Europea. La Comisión Europea manda un proyecto al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo lo enmienda, nombra a una persona que se encarga del proyecto, que negocia las enmiendas, que trata de buscar la aprobación de los otros grupos, que lo lleva a comisión, que lo lleva a plenario y el plenario aprueba esa norma. Es un procedimiento en el que los miembros del Parlamento Europeo tienen un poder mucho mayor que los miembros individuales en los Estados miembros, porque estos miembros del Parlamento Europeo no están sujetos a disciplina de voto y pueden negociar con los otros partidos esta legislación. Luego, esta legislación tiene que ir al Consejo, como si fuera al Senado, al Consejo Europeo, a los ministros de los Estados miembros. El Consejo puede aprobarla o puede modificarla o pedir cambios. Después de eso, se produce un procedimiento informal de conciliación, que se llama trílogo, en el que el Consejo y el Parlamento Europeo se reúnen para tratar de encontrar un acuerdo sobre esa legislación. Si el acuerdo se produce, se vota y se convierte, tras su aprobación, en una ley, una directiva o una regulación, un reglamento europeo. ¿Cuáles son los problemas de este procedimiento, desde un punto de vista democrático y desde un punto de vista de eficiencia? Tiene dos problemas principalmente. El primero tiene que ver con la incapacidad del Parlamento para tener iniciativa legislativa. Podemos estar de acuerdo, todos los parlamentarios, en que, por ejemplo, hay que acabar con la ilusión fiscal de las grandes empresas. Puede haber una resolución con apoyo masivo del Parlamento Europeo, pero nosotros no podemos hacer una ley si la Comisión no nos ha mandado una anteriormente. En segundo lugar, la necesidad de unanimidad en el Consejo para muchas normas. Muchas de las normas que puedan ser importantes, que no caen en la competencia más profunda y más tradicional de la Unión Europea, requieren que haya unanimidad en el Consejo para pasar. Por ejemplo, todas las normas impositivas requieren unanimidad. Con lo cual, un pequeño país, por ejemplo, Malta, que puede tener unos intereses concretos, por ejemplo, el juego online que está basado mayormente en Malta, a pesar de que tenga 500.000 habitantes, puede bloquear una normativa de armonización fiscal en el Consejo. ¿Hay perspectivas de que esto mejore? Sí que las hay. En cuanto a la iniciativa legislativa, Ursula von der Leyen ha prometido que va a permitir que cuando el Parlamento tome una iniciativa, va a obligar a la Comisión a tenerla en consideración. O sea, nos va a dar, de facto, sin cambiar las leyes, el derecho a iniciar normas. En cuanto a unanimidad, ¿puede haber cambios? Bueno, sistemáticamente, desde que existe la Unión Europea, ha ido perdiéndose parte de esta unanimidad. Pero nosotros queremos que, en materias muy importantes, vayamos hacia decisiones mayoritarias para evitar que los países puedan bloquear, como por ejemplo en materia fiscal. Espero que os haya interesado. Muchas gracias.